Mi vida a tu lado ¿Estás cansado de ver los típicos tutoriales en los que no entiendes nada porque el tío habla en otro idioma? O quizá te duermes viendo aquellos en los que la monotonía acompaña al podcaster Ahora tenemos que hacer clic en este botón y acompañarnos de este otro trozo de código Para poder continuar nuestro ejercicio de hoy que está siendo extremadamente divertido No lo dudes más y empieza a seguir nuestra serie de tutoriales para desarrollo de aplicaciones iOS para manzana mágica Ya mismo puedes encontrarnos en iTunes, en YouTube y en cualquiera de tus plataformas habituales Menos en el videoclub de la esquina y no nos busques porque no estaremos Recuerda manzanamágica.com Y si no aprendes a desarrollar apps es porque tú no quieres ¡Ostras! Pues es un buen anuncio, ¿eh? Yo le haría caso Bueno, yo me quedo aquí escuchando a mi amigo Alex y ya vosotros hacéis lo que queráis Si acaso veis el episodio este especial o hacéis lo que queráis O vais al videoclub de la esquina o a donde sea, ¿vale? Venga, ala No, es que empieza, es que empieza ya, ¿eh? Yo me quedo aquí Hasta luego Hola amigos y amigas de Manzana Mágica Bienvenidos a este episodio tan especial de la serie de tutoriales que estamos llevando a cabo Para aprender a desarrollar aplicaciones en el entorno iOS O como siempre decimos para iPhone, iPad, iPod Touch, iPod Farms y todos los dispositivos Apple Mi nombre es Mario y voy a ser vuestro guía a lo largo y ancho también de este episodio Pero en este episodio mucho menos Mucho menos porque he tomado una decisión, amigos He tomado una decisión muy fuerte y que me ha costado días He decidido no currar más No currar por lo menos en este episodio Y he dicho, bueno, pues vamos a hacer que curran estos chavales un poco Y además porque lo habéis pedido en el foro, que ya sabéis que podéis seguir visitando En manzanamágica.com barra foro Y nos habéis dicho que a ver si poníamos algún ejercicio de repaso En el que pudiésemos ver todo lo que ya hemos visto hasta ahora E incluso más E incluso más Entonces he preparado una pequeña aplicación En la que vamos a poder repasar un poquito todo lo que hemos visto hasta ahora Vamos a poder ver cosas nuevas que vais a tener que investigar Pero que creo que con el nivel que ya llevamos con todos estos episodios dados Creo que sois capaces de alcanzar a descubrirlas como se hacen Y creo que podemos echar un rato divertido Podéis echar un rato divertido intentando desarrollar la aplicación que yo os propongo Como veis, tengo abierto el Xcode Pero no vamos a hacer absolutamente nada Porque nos vamos a ir directamente a nuestro amigo el simulador Que lo tenemos aquí como siempre en negro Porque amigos, todos sabéis que el simulador del iPhone tiene que ser en negro Nada de chorraditas de en blanco Después de ponerlo en blanco ya solo le vais a poner una Hello Kitty aquí en la esquina En fin Amigos, el simulador en negro Bien, la aplicación que yo os propongo para que desarrolléis Y para que repaséis Y para que indaguéis Y para que investiguéis Cuáles ser los Holmes del desarrollo de aplicaciones Es una To-Do List No sé si vosotros la llamáis así No sé si se llaman así Pero yo la he llamado así Es una de estas listas en las que podemos poner las cosas que vamos haciendo Las cosas que queremos hacer Y más o menos vamos diciendo Oye, esta ya la he hecho Esta yo no la he hecho A un nivel muy, muy bajo ¿Vale? Pero que nos va a servir para ver Un poquito, ya os he dicho Todo lo que hemos llevado haciendo hasta ahora Y cosas incluso nuevas ¿Vale? Vamos a ejecutar esta aplicación Que la tengo aquí preparadita Y pa, 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 pa Como veis es una tabla Muy facilita Todo list Pon aquí arriba Que es el nombre de mi aplicación Que lo he currado bastante Y aunque aquí no lo veis Tiene dos secciones ¿Vale? Una sección que estaría pendiente Y otra sección que estaría completadas ¿Vale? Ahí ya tenemos Una cosa nueva que no hemos visto Como maquetar un poquito Las cabeceras de las secciones Tenemos aquí también un botón Otra cosa nueva que no hemos visto Como meter botones ahí en la navigation bar Navigation bar Ya iros quedando ahí con los nombres ¿Vale? Vamos a ver que hace esta aplicación Yo le doy al más Me sale una nueva ventana De un modo Modo, modal, modal, etc Y me sale pues para añadir tres campos ¿Vale? En este caso yo he puesto Pues nombre, lugar y descripción Podéis poner lo que queráis Nombre de la tarea Pues voy a poner Tarea De prueba De prueba Prueba Lugar donde se va a realizar la tarea Pues Madrid Venga Que es una ciudad magnífica Por si no la habéis visitado Y descripción Pues Realizar El tutorial Voy un poco lento Porque estoy escribiendo una mano Porque en la otra tengo el micrófono Que es una cosa Que si no eres bisbal Pues lo manejas un poco mal Realizar el tutorial De MMO O sea manzana mágica Vale Aceptar Se baja eso Increíblemente Uy 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 Bueno pues le damos a aceptar Y Como veis Se nos ha añadido una tarea nueva Dentro de tareas pendientes ¿Vale? A ver Pruebas Que pasa si le damos a cancelar Que se baja y no hace nada Bien Que más se puede probar aquí Que le pasa si le damos a la tarea de prueba Bueno porque sale una breve descripción Que pone tarea de prueba Que se va a realizar en Madrid Y aquí pues la descripción De la tarea que le hemos puesto Realizar el tutorial de manzana mágica Luego vemos esto Volvemos a la to do list Y vamos a meter otra Que por ejemplo va a ser Una que hacemos muy a menudo Lavar Los platos Lavar los platos El lugar en mi casa Mi casa Que es un lugar muy bonito Pero que no vais a poder visitar Como Madrid Porque evidentemente Es una propiedad privada Si lo abriese al público Tendría que cobrar Un alto precio Por que vienes a verla Pues eso Voy a poner Pues Eso mismo Mismo Lavarlos Las descripciones Ya las podéis poner Como vosotros queráis Como vosotros veáis Vale Y la vamos a aceptar Y se nos ha Metido otra tarea En las tareas pendientes Vale Y ahora por ejemplo Poneros que yo ya he lavado los platos Porque soy un tío muy limpio Y muy aseado Lo dice todo el mundo Y le voy a dar A marcar como completa Vale La marcamos como completa Volvemos a nuestra todo list Y veis que está En tareas completadas Lavar los platos Muy fácil Y muy sencillo Vale Creo que con esto Bueno Cosas que se podrían Mejorar Por ejemplo Acabo de ver yo Que no lo he hecho Cuando damos a marcar Como completa Pues que no lo ponga Que ya está completa Y no nos deje volver a marcar Como completa Vale Creo que con esto Más o menos se ve Que es lo que hace la aplicación Unas puntualizaciones muy pequeñas La aplicación No mantiene los datos Es decir Si yo ahora la cierro Y la apago Y vuelvo Vuelvo a abrirla Los datos no se mantienen No se conservan Y No hemos visto todavía Cosas para que nos guarde datos Dentro de nuestra aplicación Dentro de nuestro dispositivo Así que eso todavía No vamos a No vamos a meterlo Vale Investigar cosas Sobre las table views Sobre las cabeceras De las secciones Muy fácil Sobre secciones Como meter varias secciones En una tabla Que más Que más Como comunicarse De unas vistas a otras Que si os acordáis Vimos algo en el capítulo De los storyboards Que más Que más Venga All the hard Bueno Tiene poca cosa más Pero yo creo que es un ejercicio Bastante interesante Para poder Para poder ver Todo lo que ya hemos visto Hasta ahora Y sin duda alguna Si seguimos para adelante Pues podéis ir mejorando Este ejercicio Pues por ejemplo Con persistencia de datos Como he dicho ya Para que se guarden En una tabla Para que se guarden En una base de datos En un fichero Para que se guarden En el cajón De vuestras mesas Yo que sé Donde queráis Si esta de las aplicaciones Es magnífico Si lo queréis guardar En el cajón de las mesas Nada más que tenéis que dejarla Abierta la aplicación Todo el santo día Lo guardáis en el cajón Y ahí podéis acceder Todo lo que queráis Nada más que esa aplicación Todo el santo día en el móvil Es que vamos Es que me pongo de los nervios Bueno amigos Y creo que Hasta aquí hemos llegado Dejaremos abierto un post Con el ejercicio Como siempre En el foro de Manzana Mágica Manzanamagica.com Barra foro Y ahí vamos poniendo las dudas Por favor Si vais a hacerlo Ser un poco ordenados A la hora de enviarme dudas Tampoco me enviéis Oye ¿Cómo se hace lo de las cabeceras? No Investigar un poquito Y enviarme en plan Oye Esto se hace así 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 ¿Vale? Para que yo vea No me digáis No sé hacer esto Me lo hacen No, eso no Eso está muy feo ¿Vale? Eso está feo Mandáis Oye Yo creo que se hace así 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 Y tal Pascual ¿Está bien? No, no está bien Míratelo más Eso diré yo Que soy un listillo Que ya me lo sé ¿Vale? Soy listo Y me lo sé todo ¿Qué más? Si me vais a preguntar por Twitter También Por favor En m-girón Un poquito ordenado Tampoco nos lancemos ahí Que el Twitter es muy gratis Y estamos ahí Venga Los 140 gratis Vamos Alegría Alegría ¿Vale? Así que es mejor Yo creo que si nos pasamos Todos por el foro Y vamos resolviendo dudas Entre todos Y vamos viendo avances ¿Qué tal lo llevas? Oye tú ¿Cómo lo llevas? Oye tú ¿Eres un paquete? Etcétera Etcétera Siempre está bien Meterse con el paquete De turno ¿No? Vamos a hacerle Bueno Como siempre Al final de cada episodio Os recomiendo Que os paséis por iTunes Si os suscribáis A nuestro podcast También nos dejéis Una reseña Aunque sea pequeña De hola ¿Qué tal? ¿Cómo me gustas? Muchas gracias A los que nos habéis dejado reseñas Por cierto Estos últimos días Después de La petición que os hice En el episodio anterior Nos dejéis un voto Podéis pasaros por YouTube Podéis suscribiros Al canal de YouTube Que también nos haría Mucha ilusión Si nos veis desde YouTube Por favor dale a Suscribirte Dale a me gusta Y ponlo en favoritos Es que ¿Qué te cuesta? Si son tres clics amigos Son tres clics Que es que son de gratis Que en España Somos muy de gratis Otros países no sé Que nos ven desde otros países Pero es que Es que en España Somos de que nos tiramos A lo gratis Somos así de uraños Y también nos podéis pasar Por manzanamagica.com Que es una excelente página Y tiene un excelente foro Y podéis buscarnos Por Facebook Por Twitter Mi Twitter personal Es M-Girón Y nosotros nos vemos En el siguiente episodio Que será el episodio Número 9 Que ya tengo pensado De que es Pero no lo voy a adelantar Porque no quiero ser Un cagaprisas Seguid programando Espero que os lancéis A hacer este ejercicio Y nada más Nos vemos En el siguiente episodio Chao 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 Gracias.